Hola amigos que tal como estamos, saluditos especiales para todos, Diosito lindo me los bendiga aquí miren, hay Uasipi, ya cayendo la noche, pues la verdad es que han destapado la bocana y venimos a hacer la pesca, a ver que nos cae, esperamos de que tengamos suerte que nos caiga muchos pescados, hemos puesto tramayos, ahí como los pueden ver a ver, a ver que tal, a ver si tenemos suerte, Diosito lindo pues, que nos bendiga esperamos llevarle unos bonitos videos de acá en este lugar, ustedes van a poder presenciar bueno, hasta aquí creo que llega lo que es la bocana, que siempre les hablábamos y esperamos que nos contemos con suerte amigo, así que estén pendientes ahí de los videos esperamos hacerle bonitos videos creo, lo cual lado está, dale, ahí está el lado bien, mira frenate la tenacita ahí está a donde? en la mochilita en el maletín que es más fácil, esto ya está muerto es que todo tendrías que andar ya a tres juela esperame, lo voy a poner para usted aquí van a ver bastante bagre yo estaba obvio, que bagre va a haber, pero es tan grande es tan grande hay unos grandes y ya se lleva hasta broma Alex este le pago los dedos si hubieras hecho más para la punta ahí está, para que te agarre más un poquito te agarre un poco, un poco un poco un poco para frenate para frenate para que eres perro es que de eso van a ver muchas un poco regrese una buena esta grande este es grande ah esta grande ah uy ya quebró ahorita la reglamos las tapas solo basura y adiós dedos es que no tiene peso no, ahorita va a ser más allá porque la otra vez hay una bahía terminada ya en el lo que necesito han dicho voy a poner otro ahí la nata chel y ese que dejaste aquí dejó humo mira mira bien todavía esta aquí no lo revisamos la cantidad bien todavía sirve las aivas no se le pagan pero los pescados y donde salió tanta rama vamos no te digo a ver que era lo que fue ahí está un pargo ahí fue uno pero pululo era se zafó hubiera ese pargo no se zafa si 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 cuando no si 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 no 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 ū no ah ah me ha tenido chutes me ha picado venate chicas 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 Chica Chicas Está grabadísimo, ni veas después. ¿Sabes que está? Solo oí como le hace. Y toda la basura vos. Bájame para allá, lo voy a levantar. Qué error, güey. Bájame para el otro lado. Aquí está. Un gran palpón. Aquí otra está. Aquí está. Ahí hay palpón, eh. Aquí va. Mirá, güey. Pero este me va a descomponer mi manita. Así que... Aquí. Y acá. Si pasan de eso, güey. Y ya está vivito. Es que se cae. Es que se cae. El cómodo. Seguían otras cosas. Míralo. Que agarro así. Nada más. Nada de él. Míralo, eh. Chulada. Va a grabar los ácidos. Ahí está. Sí. Sí quedó este así, bien raro. Como muy sobrado. Ya se traboca. Sí. Sí. Aquí hay un enjalaú. El chombagro. Aquí se muera. Aquí hay otro. Un espargo. Se lo viene. Espargo. Sí. Y un pululo, mira. Ya ves que ya comienza, Alex. Esta termina. Una, dos, dos, dos. Tan bien. Ya. 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 voy a pasar para el otro lado ahorita que voy a salir la chimera ahorita le voy a llenar como se llama esta es la boca 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 es que era obvio que iban a salir estos pargos y estos de allá se salieron estos si ya son de los que andaban cazando y aquí va a haber más que hay aquí ya y aquí va a haber más que hay aquí ya está lo único que sí cuesta que se vea o sea se ve o sea se ve oscuro no oscuro no que lejos pues tengo que enfocar bien cuando lo saca y aquí no lo saca que está no lo saca de los que lejos están ojalá primero viva aquí hay una que guadina guadina y lama ahí hay uno jalando ya hasta veo visiones el de Alex los alojas porque no, pero hay dos pedras si ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí había atrás de los más saltos Ahí hay algunas Hay otra Está grande Esta grande Esta grande Esta grande Lo que no me gusta es que de aquí viene Queriendo queriendo se meter aquí va ahí bajó yo le voy